Perfecto, vamos a estar atentos toda la transmisión. La pelota colocada para la ubicación de Puentes. Puentes que la tira al fondo. Llega Ángel Rodríguez para despejar. Le pega a la izquierda. La pelota es bajada muy bien por Camarda. Se las arregla para llevarse el balón y que no se lo saque. La colocó al lateral Ferreira. Ferreira con un sordazo la tocó al medio para Daria. ¡Gol! ¡Camarda! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo del D por Camarda! Sacó un derechazo furibundo que pasó por debajo del cuerpo del arquero Requena. Como si lo hubiese agujereado. ¡Qué balazo! Sacó casi entrando al área mayor. Señores, dominó. La zurdita es la pierna hábil, pero la derecha no la tiene para subir al bondi. Le pega notable. Derechazo fantástico. Y quiebra el marcador, amigos oyentes de Oriental. Sobre los 40 minutos de este primer tiempo, Camarda. El delantero, como hace dos o tres fechas atrás, le da el gol. Que le sirve de mucho al Depor. Igual a la línea de River con esta victoria parcial. Gana de visitante el Depor Maldonado aquí en el Capurro. 1 a 0, Clavijo. Cuando había sido un poco mejor, Félix había igualado las acciones en el Depor. Después del ingreso de Cantera, comenzó a ganar un poquito más de fútbol. Y Camarda pesca esta pelota allí cerca de la media luna. Sacude la derecha y la pone abajo. Cruzado, por más que se tiró Requena, no pudo llegar. Y por el primero aquí en el Capurro, gana Deportivo. Y se va rumbo a la punta del torneo. Hábitat Masivo, la vida más fácil. La Cedrista es Oriental, en la radio. Con la Cedrista es Oriental, en la radio. En la radio del mundial.